Se llama melora, se llama áncea. Esa es la, a estriba nele. Esa es la, creo que si no, lo sé. Pintamos a la letra que llamamos el raheficano del cámara. Y acá están los espacopulos que están muy ligados. Los espacopulos que han estado muy ligados en los nuboes que han vendido por el fervor, por poner un poco metaturales por el rojo, por nuestro plástico, y los apoyos a los espacopulos que mantienen por el infol duro.